Ay, qué linda Qué re chula es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Esa llegó a la sana y pajarera Pa' enseñarles a echar una mangana Y montarle y quitarle lo matrera Qué re chula es la fiesta del bajillo Qué bonita sus hembras y su son Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón Música Ahora es cuando Valedores a darse un buen quemón Esa yegua que viene del potrero Ya está buena pa'l fierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potrancas Que se crian y se amansan con su dueño Y no saben llevar jinetes enancas Qué re chula es la fiesta del bajillo Qué bonita sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón